Una orquesta en pequeñito para los que son el futuro. La Orquesta de Córdoba, en versión reducida, dará tres conciertos muy especiales... ...en los que su público serán niños y niñas de 3, 4 y 5 años... ...a los que acercarán la música y la cultura a través de la historia de Babar... ...el pequeño elefante con la ayuda de un narrador. Hace tres años pensamos que, previo incluso a la orquesta Bien a mi Barrio... ...que sería interesante que la orquesta también fuera a los distintos distritos... ...hacer conciertos infantiles. Por primera vez la orquesta va a los barrios. Las citas serán los días 18, 19 y 20 de abril. Este año estaremos en el Conservatorio Profesional de Música, Músico CIRAP... ...en el Centro Cívico Poniente Sur y en el Centro Cívico Fuenzantas... ...a las 11 de la mañana. La iniciativa nace de su tradicional formato de conciertos didácticos... ...que la orquesta celebra desde 1992... ...despertando gran interés entre el público más joven. Pues al hilo del clímax o de la interacción que se crea... ...en este tipo de actividad que es extraordinaria. Es uno de esos proyectos que nos hacen sentirnos muy contentos... ...y donde se le encuentra la utilidad a esto que hacemos. La Delegación de Cultura, así como la de Infancia y la propia orquesta... ...esperan que unos 700 pequeños y pequeñas disfruten de estas tres actuaciones. ¡Gracias! 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 ...